Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Amantes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grandes de tu fidelidad Oh, díselo otra vez Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es Es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Nadie como Tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad 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 Gracias por ver el video.